¿Qué es lo que más o menos ustedes ya tienen como confirmado? Para conocer la fecha de inicio de sesiones, vamos a empezar el próximo jueves 28 con la primera sesión preparatoria donde allí se ratifican todas las autoridades de la Cámara, la autoridad de los bloques, la autoridad de las comisiones, la composición de las distintas comisiones que tiene la Cámara. Terminada la sesión preparatoria, pasamos a un pequeño cuarto intermedio y allí pasamos a la sesión especial con el informe Inboche de la Defensora del Pueblo, el informe que corresponde tal cual lo establecen las leyes. Y ya de allí, terminado ese informe, que suponemos va a ser alrededor de hora, hora y media, terminamos con esa sesión especial y pasamos al día viernes ya con la apertura de sesiones del periodo 2013 a cargo del gobernador Alberto Bretinez con su discurso inaugural que va a ser a partir de las 9.30 de la mañana. Así que vamos a tener una tarea legislativa casi de continuidad con la que iniciamos el año pasado cuando yo me hice cargo de la presidencia de la legislatura con una presencia permanente en el territorio de la provincia, en los distintos lugares, recorriendo los distintos lugares de la provincia. El año pasado, ustedes recordarán, hicimos varias recorridas. Y en esa recorrida acompañando de alguna manera también al Poder Ejecutivo en reuniones con los sectores de las distintas economías regionales de la provincia de Río Negro, en Alto Valle, en la zona andina, en la línea sur, en la costa atlántica. Vamos a retomar a partir del mes de marzo, mediados de marzo, esa tarea otra vez de acompañamiento con todas las economías regionales, trabajar en conjunto con la gente. Creo que la tarea legislativa va a ser intensa. Vamos a tener un año intenso por dos cuestiones. Primero, un año intenso desde lo político, porque tenemos elecciones. Y segundo, un año intenso también desde la tarea propia de la legislatura, porque vamos a tener en ese acercamiento con las distintas regiones de la provincia de Río Negro, seguramente requerimiento de trabajos en proyectos de leyes que sirvan para seguir resolviendo los problemas de los río negrinos. Nosotros vamos a tratar de ir sesionando en un promedio de sesión y media por mes, aproximadamente dos sesiones por mes. La tarea legislativa tiene que ser una tarea seria, responsable, y no una tarea de una legislatura que hace sesiones solamente para aprobar proyectos de declaraciones en cada sesión o proyectos de comunicación. La tarea legislativa tiene que ser una tarea calificada en función de los proyectos de ley que se van aprobando. Nosotros hemos tenido una legislatura de la cual yo he participado y he sido un crítico permanente respecto de la cantidad de cientos y cientos proyectos de declaración y proyectos de comunicación que en definitiva no resuelven la vida de los río negrinos, ni la vida, ni las economías regionales, ni mejora la calidad de la administración pública. Entonces, me parece que trabajar en leyes que puedan ser aplicables por el Poder Ejecutivo. Primera cuestión, y que lo había manifestado en su momento también el gobernador Alberto Beretiner, solicitó a la Cámara que aprueben leyes que puedan ser cumplibles por el Poder Ejecutivo. No vamos a trabajar leyes que no se pueden cumplir. Vamos a ratificar convenios que hemos hecho en el año 2012 con las distintas universidades, la Universidad de Comahue, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Río Negro, convenios que hemos firmado con el Ministerio de Educación desde la legislatura. Así que creo que esa va a ser también otra de las cuestiones que vamos a seguir reafirmando, por lo menos en este año 2013. Gracias por ver el video.